Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un bizcocho de limón en el microondas Mira, yo voy a usar la Thermomix solo para batir O sea, que lo podéis hacer con cualquier robot de cocina Incluso con una mini primer, ¿eh? Os digo los ingredientes Mira, lleva 100 gramos de margarina a temperatura ambiente Una tarrina de 250 gramos de queso mascarilla Si tenéis que suduntar normal, pues normal Si son 200 gramos, tampoco le pasa nada La ralladura y el zumo de un limón Tres huevos, 250 gramos de harina de trigo Y un sobre de levadura Primero vamos a poner la margarina Así, a temperatura ambiente Voy a coger una cucharita Ahí Entonces cogeremos ahora también y pondremos la ralladura Bueno, y el azúcar Bueno, y el azúcar Decía yo que me faltaba algo Bueno, 150 de azúcar Y tenemos primero que triturar un ratito Que quede bien, bien, bien ligado Lleva un minuto y ya tiene bastante Esto ya está bien mezclado Ahora ya lo que echaremos serán los huevos El zumo de limón Echaremos la mitad de la harina La tarrina de queso Ahí, queda poquito Y el resto de la harina Y la levadura Y ahora pues sencillamente, pues nada Mezclarlo todo bien Ya tenemos la mezcla hecha Veis que es una mezcla bastante espesita Le vamos a poner un poquito de aceite aquí al molde No es de pastelería, es de ensaladas Pero también le vale Es aceite de oliva Y bueno, pues nada Lo vamos a echar en el molde Bueno, ya lo tenemos aquí acomodado Veis, es una masa muy pesadica, eh Y bueno, ya sí tiene un sabor buenísimo Lo llevo al microondas El mío es de 700 vatios Lo voy a poner a todo lo fuerte Y unos 7 minutos Yo ya os diré Y aquí tenemos el bizcocho Mirad, 7 minutos era muy poco Entonces conforme he ido mirando Pues al final han sido 15 minutos Se ha parado y lo he dejado 5 minutos Con el microondas cerrado Y ahora lo vamos a dejar que se enfríe para desmoldar Bueno, pues aquí tenemos ya El bizcocho de limón Que está, vamos, está estupendo, eh Y bueno, pues nada Tan solo le he puesto azúcar glas Y unas bolitas azules De dulces de colores Y bueno, el bizcocho Os tengo que decir que huele tremendo Vamos a cortar un trocito Y a ver cómo está Bueno, esto, esto está impresionantemente bien Mirad, mirad qué bizcocho, eh Mmm, qué rico Vamos a probar y os voy a decir el sabor Está muy jugoso Tiene su sabor a queso Y un sabor a limón impresionante Madre del señor Os recomiendo que hagáis este bizcocho De verdad, mirad Es que ha sido nada, eh Ya lo veis Mirad qué bonito Pues venga, esperando que os haya gustado Esperando que estéis todos bien Muchísimas gracias Y hasta mañana